La obra se encuentra más o menos en el 80% de ejecución y estamos más o menos en la progresiva 9.600 de lo que comprende el tramo de esta obra que generalmente arranca de las embocaduras con el río Paraná hasta 2 kilómetros de agua arriba del puente Pessoa, más o menos para describir la longitud, sería en total 16.000 metros de dragado. Bien, esta obra inició ya por fines de junio. En ese proceso, ¿a cuántos kilómetros o metros se llegaron y qué es lo que restaría? Se llegaron en total desde que arrancó la obra a 9.600 metros. Faltaría 6.000 metros hasta completar la ejecución total de la obra. Bien, ¿de qué manera se llevan a cabo estas tareas? Bueno, por imágenes podíamos ver el proceso del dragado, el resfulado, la retroexcavadora sacando troncos y demás. El trabajo consiste prácticamente en un resfulado, dragado y resfulado libre que comprende más o menos un ancho promedio, nosotros decimos de 30 metros, que va abriendo la draga con el apoyo de las retroexcavadoras flotantes que lo que hacen es sacar los troncos que se encuentran dentro del cauce y también el apoyo logístico de correr las cañerías de dragado, o sea, con las máquinas son los que corren con las retroexcavadoras. Y también lo que hacen es el perfilado del talud, es el trabajo que comprende esta obra. Bien, por último, ¿se pudo ya vislumbrar un avance, un impacto en base a esta obra? Bueno, teniendo en cuenta el flagelo que pasaron muchas familias con las últimas inundaciones allá por abril-mayo. Sí, se observa que generalmente cuando llueve crece el arroyo bastante rápido y también baja rápido, o sea, en número no tengo, pero eso es lo que se nota, que, por ejemplo, por día está bajando un 60 centímetros de altura del pelo de agua. Bien, ¿cuáles son las localidades que se encuentran beneficiadas con esta obra? Generalmente, este abarca la cuenca del Riachuelo, abarca hasta Verón de Astrada. En este tramo, la más beneficiada es la de San Luis del Palmar, que es la más próxima a la descarga.